Ramón Inclán Pues no estás equivocado Porque aquí tus canciones Con frecuencia se incorporan Bueno, he tenido el gusto De escucharlas aquí también Muchas gracias Ramón Inclán vive en el extranjero Pero anda por algunos asuntos Personales En el Distrito Federal Y quisiéramos Que nos cantaras Ramón O nos platicaras Lo que tú indiques Ya sabes que somos atentos Escuchas Lo que tú digas Lo que tú digas Quieres que cante una canción La canto Quieres que platiquemos Platicamos Viene la canción primero La canción Bueno, mira No es un estreno Esta es una canción De las primerísimas Que compuse Y que se lanzaron Y que se lanzaron al público Allá por 1952 Lancé esta canción Y ahora ha tenido Una renovación En unas grabaciones recientes Que la hacen Como una especie De canción nueva Pues aunque se ha Seguido presentando En ocasiones Mi canción esta No ha dejado De permanecer Pero me interesa mucho Que pues cantárselas En este momento Porque es la canción Nueva Siendo tan vieja Para ver Tiene su acompañamiento Sí El maestro Alfonso Esparza Está con su guitarra Flamante Acompañando a Ramón Bueno El nombre de mi canción es No dejes de quererme No dejes de quererme No dejes de besarme Que yo sin tus besos No puedo vivir No dejes de quererme No dejes de mirarme Que sin tus miradas Ya no hay ilusión Porque faltándome tú Es todo tristeza Para el corazón No dejes de quererme No dejes de besarme Que yo sin tus besos No puedo vivir Porque faltándome tú Es todo tristeza Es todo tristeza Para el corazón No dejes de quererme No dejes de quererme No dejes de besarme Que yo sin tus besos No puedo vivir No puedo vivir En su charla En su charla también Él empezó Como periodista ¿No? O fuiste Compositor primero O cantante Bueno Cantante Deja a los lados Porque no sé Cantante Pero sí Como se dice también Cantautor Sí Eso sí Porque tengo derecho A cantar mis canciones Obvio Y las canto Y las canto Por son mías Pero no quiero destruirlas De otros Otra, otra, otra Sí, bueno Si me permite Podemos cantar Decídete Decídete Es esta canción De Ramón Inclán De Ramón Inclán también En tus manos está Nuestra dicha o dolor Amorcito del alma Nadie más Solo tú Es quien puede decir La última palabra Decídete 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 A decir Sí o no A entregarme Tu amor O llenarme De pena El infierno Es mejor A esta cruel Situación De incertidumbre De una vez Por favor Sea por bien O por mal Decídete 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 A decir Sí o no A entregarme Tu amor O llenarme O llenarme De pena O llenarme El infierno Es mejor A esta cruel Situación De incertidumbre De una vez Por favor Sea por bien O por mal Decídete 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 Hay una Que me gusta A mí En lo personal Mucho De tu autoría Y alguien Me decía Del público Una vez Que estuviste Con nosotros Anterior Que Tenías una Anécdota Muy curiosa Aquella de Tómate una copa Conmigo Que andabas Tu tristón Y que estabas Solo Y que llegó Alguien ahí Junto a ti ¿Cómo está La anécdota? Así como dijiste Casualmente En un lugar Que se llamaba El cinturón Del vicio ¿Te acuerdas De eso? Allá Alrededor De cuatro caminos Cliente habitual Sí, sí Yo no lo había Visitado Entonces dos o tres Periodistas Compañeros míos Me dijeron Vamos allá Bueno Pues vamos A conocer El famoso Cinturón Del vicio Y yo tenía Cierto problemita Especial Entonces Cuando llegamos ahí Pues yo Me fui por un lado A otra mesa De ellos Y estaba por ahí Tocando un grupito Este Lo que tocara ¿No? Y en ese momento Yo me Empecé A 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 problema personal, entonces llegó una dama que me dice, ¿me invitas a una copa? Y dije yo, tómate una copa. Y así quedó el tema de la canción, el título. Bueno, pasó el asunto, la muchacha esta se fue después de haberse tomado su copa y luego yo ya me quedé ahí hasta que nos salimos ya del lugar ese y rumbo a la casa, en aquel tiempo vivíamos allá por satélite. Entonces bueno, en el camino me acordé del detalle de la muchacha que había dicho, tómate una copa y empecé yo a germinar aquí una idea, ¿no? Y tratando de decir algo para mí mismo, ¿no? Y cuando llegué a la casa ya había hecho la canción esta y tuve la suerte que en una ocasión posterior este Javier Solís que ya me había grabado dos canciones Decídete y Señorita entonces nos vimos que iba él con Manzanero y con Luis Demetrio adentro del pasillo de 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 Televicentro y entonces bueno, nos saludamos y dice ¿qué canción nueva tiene? Le digo, no, pues tengo varias pero una rabalera dijo bueno, tengo dos rabaleras que acabo de hacer y se las canté tarareé no, dijo vamos a algún estudio y llevaba Luis Demetrio una grabadorcita ¿no? Y este ya las escuchó y dijo está bien que ya había grabado Demetrio cuando yo estaba tarareándosela pasó un poco de tiempo y se grabó ese año nos casamos Lilia y yo Lilia Guisar es mi esposa entonces ahora es mi esposa en ese momento acabamos de grabar de casarnos unos días antes y llega a un programa que yo le dediqué al propio Javier Solicio tenía un programa entonces él llega y dice no puedo estar en la boda pero este es mi regalo la grabación de esa canción con su dedicatoria bueno para mí fue un bonito regalo de haberme casado con mucho gusto bueno déjame aclarar nada más que cuando el regente de hierro manejaba la ciudad ordenaba que todos los centros nocturnos tuvieran una hora límite a la una de la madrugada y entonces toda la gente que agarraba parranda larga se iba al llamado cinturón del vicio que eran locales alrededor del distrito federal pero ya en el estado de méxico y esa es la explicación del nombre de esos sitios de Azcapotzalco Ernestina Jiménez Robles felicitaciones al señor Ramón Inglán a quien tuvimos el gusto de que cantara aquí en mi casa junto con las hermanitas Huerta ellos invitados por los hermanos Aguilar ya que estos les decían papás a mis papás a mi papá en el grupo Jarocho y Huasteco le llamaban el mecenas de los músicos mi papá era Vicente Jiménez y Huasteco y Huasteco